¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers! ¡En español! ¡Hombres de poca fe! ¡Os lo venimos diciendo! ¡Kairi Irving cada vez más cerca! No, es inminente el traspaso a Los Ángeles Lakers Westbrook para Brooklyn. Cuidadito, ¿eh? Que se puede hacer hoy. Dentro de intro. ¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla! ¡Olé! ¡Que no tiene cura! ¡Madre mía, madre mía! ¡Y tampoco la queremos! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers en español! ¡Bienvenidos a tu canal de NBA en español! ¡A lo ha hablado Adrián Rodríguez! ¡A quien nada está conmigo! ¡Pichurrúas y ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo estáis, eh? ¿Cómo habéis amanecido? La gente nos pedía ayer directo. Eran las 3 de la mañana cuando saltó la gran noticia. Una de las noticias que estábamos esperando. Como agua de mayo aquí en La Fiebre Amarilla. Y es que sí, tenemos confirmación. Según Chris Hines, los Lakers y Brooklyn Nets están negociando activamente ya el traspaso entre Westbrook y Kyrie Irving. Te vamos a contar absolutamente todo. Y un todo que a lo mejor, a lo mejor termina hoy. Pero a lo mejor no. Así que toda la última hora, todo lo que tienes que saber, todo lo que piensa Lakers, todo lo que piensa Brooklyn, de este pedazo de traspaso en este verano, pues te lo vamos a contar en el vídeo de hoy. Pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Lakers en español en el mundo. Vamos a ver, vamos a ver. Si todavía no estás suscrito, ya es un delito, ¿eh? Pero hombre, después de esto, tú le das ahí al botón suscribirse, que gratis no cuesta nada. Y así nos ayudas a llegar a la placa, porque tenemos dos objetivos. Uno, Kyrie Irving, que ya está en camino. Dos, la placa, que lleva en camino un tiempecito, pero que no llegamos a los 100.000. Así que suscríbete por ahí abajo, un buen like para ayudar con esto del tema del algoritmo. Y Twitter e Instagram para estar informados de más cositas, arroba la fiebre Lakers. Sin más dilación, Pichu, una, Pichu, dos, Pichu, tres. ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Lo que se viene hoy en la fibra amarilla. Lo que se viene porque podríamos estar hablando de que la cosa va muy bien. Y sobre todo que el rey de las negociaciones es Ropelinka, muy claramente. El general manager de Los Ángeles. Tiene unos huevos, Pichu. Tiene unos huevos. Como decía yo ayer en Twitter. Así, así. Pero así. Así, así. Como Brian Winhors, así. Así los tiene el gran Ropelinka. El caso es que es el claro dominador de todas estas negociaciones. Está apretando muchísimo a Brooklyn Nets. Está muy claro que Irving también está ayudando. También está ayudando muchísimo. También esa manera de forzar el traspaso del propio Kevin Durant. Realmente está todo muy cerquita, muy cerradito, pero aún quedan flecos. Y los flecos, porque parece ser que Pelinka quiere cositas ricas después de Irving. Y por lo tanto, como quiere cositas ricas Ropelinka, está forzando mucho la maquinaria. Demasiado a lo mejor. A ver si va a romperse. Como diríamos aquí en España. ¿Por qué podemos decir esto de manera tan segura? Y es que justamente en las últimas 24 horas, ¡pa! Ahí tenéis claramente el tuit. Este es Chris Hens. Uno de los grandes amigos de los mejores jugadores de la NBA. Íntimo amigo de Damian Lillard. Y también muy cercano a LeBron James y otros tantos jugadores. Por ejemplo, muy cercano a Kevin Durant. Y muy cercano a la gente de Kevin Durant. Por ejemplo, hace dos días salía en televisión, en Yahoo Sports, señores, a decir algo que nadie dijo. ¿Y qué dijo Chris Hens? Bueno, que Phoenix Hens sabía desde hace varias semanas que Kevin Durant iba a pedir el traspaso. No busquen en otro lugar. Tremendo. Y son los únicos que vamos a decir esta información. La dice este señor, Chris Hens, y la dice la febra amarilla. ¿Por qué? Porque nadie bucea. Esta es la realidad. Es que somos los buceadores profesionales. Aquí, como nadie bucea... Pasan dos días. Y de repente, en Yahoo Sports aparece Chris Hens, insisto, amigo del entorno. Evidentemente, agente de Durant, del propio Durant, del LeBron James, de Damian Lillard, de todo el mundo. Bueno, el cuarto gurú de la NBA escribe un artículo en la web Yahoo Sports. Y, por lo tanto, nos vamos directamente a lo que dice Chris Hens. Aquí lo tenemos. Todo masticadito, señores. Y nos dice Chris Hens en Yahoo Sports. Los Ángeles Lakers y Brooklyn Eps están activamente involucrados en discusiones sobre un paquete comercial que enviaría al armador estrella Russell Westbrook a Brooklyn a cambio del armador estrella Kyrie Irving. Dijeron las fuentes de la liga a Yahoo Sports. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pichu Rua! ¡Que nos da! ¡Que al final se hace! ¡Que al final nos quitamos a Westbrook y viene encima Kyrie Irving! Yo es que, de verdad, lo del 3x1 que dije hace unos días, se está cumpliendo, Pichu. Es un milagro. Es un milagro lo que nos está pasando. Porque, además, es que Chris Hens sigue así. Sí, ojo, hay un optimismo palpable de que se pueda llegar a un acuerdo entre las dos partes esta temporada baja. Pero quedan algunos obstáculos, dijeron las fuentes. A ver, Pichu, fíjate los obstáculos, que vamos a flipar. ¿Cuáles son los obstáculos? La compensación del draft es un tema de conversación constante para los Nets y quieren que le escolta Joe Harris que se está recuperando de una cirugía en el tobillo izquierdo y los 38,6 millones de dólares restantes adeudados durante los próximos dos años estén incluidos en el acuerdo, dijeron las fuentes. Por eso vamos a salir un ratito, vamos a salir de aquí un ratito, señores, vamos a salir, salgamos de aquí porque queremos explicar claramente lo que está pasando. Ahora entraremos en las negociaciones, vale. Ahora os vamos a contar cómo Chris Hens nos va a contar a todos que la pelea, la lucha, la guerra, la batalla, la no sé qué más, entre Lakers, Brooklyn Nets, entre Sean Marks y Ropelinka es que Brooklyn quiere, como locos, deshacerse de Joe Harris y los Lakers dicen no, Joe Harris no, queremos a Seth Curry, queremos claramente a Seth Curry. Aquí tenemos el salario de Joe Harris, primer año, el próximo año, 18,6 millones. ¿Qué pasa aquí? Que aún tendría un año más, donde terminarían 19,9 millones. Ese es el salario que los Ángeles Lakers no quieren aceptar en esta negociación. En el siguiente pantallazo que ya estáis viendo, entramos en el salario de solo un año de Seth Curry, como veis justamente en la pantalla, 8,4 millones de dólares. Ese sí que es el salario que los Ángeles Lakers tienen ahí. No, porque estábamos sumando un excelente tirador, un excelente cañonero, los dos lo son, pero realmente el contrato de Seth Curry nos viene mejor. Mucho mejor, es expiring, no lo tendríamos para la próxima temporada si no quisiéramos, para la renovación de Kyrie Irving, etcétera, etcétera, etcétera. O para más movimientos, porque Ropelinka está ya pensando en más cositas. Pichu, la pregunta está en el aire. Kyrie Irving a Lakers, pues ahora mismo, ahora mismo, Pichu, yo me atrevo a decir que es más bien una cuestión de cuándo y de cómo, que más un sí o no, ¿vale? O sea, es que yo ya prácticamente doy por hecho que Kyrie va a llegar a Lakers. Ojo, porque Sancharania también nos tiene cositas que contar y nos tiene que meter miedo, pero antes vamos a cerrar a Chris Haynes. Vamos a cerrar lo de Chris Haynes porque realmente nos dice cosas muy interesantes. ¿A qué lo estamos viendo? Los Lakers no se han inclinado por la inclusión de Harris y en cambio buscan la inserción del francotirador Seth Curry como parte del acuerdo. Curry tiene un contrato de 8.5 millones. Los Nets sostienen que las discusiones solo han sido preliminares en este momento. Es decir, tranquilos, paciencia, se puede alargar. Irving, de 30 años, y Westbrook, de 33, usaron sus opciones de jugador para optar al último año de sus acuerdos. Y yo diría, menos mal, Adrián. Menos mal que Westbrook aceptó. Menos mal, menos mal. Aquí es decir, no se espera que los Nets se apresuren a llegar a un acuerdo y continuarán conversando sobre los detalles complejos con los Lakers en un intercambio de Irving y Westbrook. Brooklyn también está escuchando propuestas de casi la mitad de la Liga que intentan hacer una jugada con Kevin Durant, quien solicitó un intercambio al comienzo de la Agencia Libre. ¡Hasta aquí! ¿Crees que hay, señores? Pero realmente lo tenemos en la mano. Realmente Pelinka está negociando. Realmente Brooklyn, diría yo, está desesperado. Brooklyn, además, puede estar desesperado porque hasta ahora estábamos pensando, Pizzo. Bueno, yo siempre dije, al principio dije, yo creo que primero Kyrie y luego Kevin Durant, pero luego le dimos la vuelta y pensamos, ¿no? Todos juntos, ¿no? Evidentemente primero será Kevin Durant, el traspasado, y luego ya veremos qué hacemos con Kyrie Irving, ¿no? Pero ojo, porque al final los Nets, ¿vale? Necesitan más el traspaso de Kyrie Irving que lo que muchos nos pensamos. Porque para hacer un intercambio, antes hablábamos de, ojo, con Phoenix Suns, ¿no? Decía Chris Haynes que Phoenix Suns lo sabía desde hace ya tiempo, ¿no? Y que se estaba preparando para un traspaso por Kevin Durant. Si Brooklyn Nets va a querer hacer ese traspaso con Phoenix Suns, con un sign and trade de DeAndre Ayton, cuando ofrezcan a Michael Bridges, etc. Cuidado, porque si es sign and trade, les hace pupita en el hard cap, en el salary cap, y se pasarían de los 157 millones si no hacen antes un poquito de tirar por la borda, ¿no? Quitar agua del barco, quitar un poquito de agua. Y eso, por eso mismo quieren ofrecer a Joe Harris, a los Lakers, porque quieren quitarse esos 10 y pico millones para poder meter en sign and trade si es que quieren poder de decisión. Oye, a lo mejor no, a lo mejor en Boston, a lo mejor es Toronto, pero quieren negociar con todos los frentes abiertos y si no se quitan a Joe Harris o si no se quitan un poquito de millones por ahí, no van a poder negociar tan libremente con Phoenix Suns el traspaso de Kevin Durant. Así que cuidado, que a lo mejor lo necesitan rapidito. Sí, además los informadores nos están contando que, cuidado, que Brooklyn está diciendo, si al final conseguimos a Westbrook, Westbrook no va a salir cortado, ni traspasado. Y se ha hablado de eso, ¿eh? Por la noche yo he estado leyendo, oye, lo mismo hasta lo cortan, ¿no? Yo he leído, lo mismo hasta lo cortan, pero no, ¿eh? Desde Brooklyn dicen que si aceptan Westbrook, Westbrook hasta el final de temporada. Westbrook en Simons pa'lante. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a ver cómo sale eso. Sí, pero que realmente ahora ellos para ser competitivos, evidentemente, van a tener a Simons, evidentemente ahora tendrían también a Westbrook, y después en el traspaso de Durant también entraría otra estrella y entrarían chicos jóvenes, piezas, draft y todo. Sí, un equipo, un equipo, un equipo compensado, no sé si compensado, pero un equipo bastante majete, como se dice aquí en España, ¿eh? Muy majete, ¿eh? El equipito se les queda bien porque, hombre, al final, claro, si tú sigues ahí a Westbrook, pensimos, más los que se te queden, Roy Sonil, que lo acaban de conseguir, etcétera, más lo que saquen de Kevin Durant, que van a sacar un huevo de cosas, un all-star, un potencial all-star joven. Se está hablando de incluso Pichu de Boston, desde Boston, de que pueden dar a Jalen Brown y Marcus Smart. O sea, hola, hello, ¿sabes? Se te queda un equipo muy majo, ¿eh? Sí, ahora entramos en la guerra, ¿no? En la guerra. Claro, uno puede estar pensando, ¿qué guerra, no? Si Brooklyn está desesperado, si Pelinka lo está controlando, lo está presionando, al final va a, prácticamente se va a hacer lo que diga Pelinka en esta situación, esto parece bastante claro. Pero, pero, de repente, aparece el que ahora mismo es el mayor gurú, sin discusión, el mayor gurú de la NBA, Sean Serraniya, ha dejado, ha superado claramente, en todas estas noticias, al propio Adrián Guendalovsky. Sean Serraniya, en The Rally, en televisión, ahí donde trabaja él, todo muy relacionado con The Athletic, bueno, en The Rally se le pregunta alrededor de esto, y cuidado, viene el primer jarro de agua fría, porque, como decía ayer Adrián, unos días vendrán con muy buenas noticias, y otros días vendrán con muy malas noticias. Hoy las tenemos, hoy las tenemos a la vez, ¿eh? Lo que no esperábamos es que, de repente, uno diga esto, está prácticamente cerrado, el otro, parece que no, y ahora, el tercero en discordia, dirá que sí. Por lo tanto, este es el vídeo que os traemos hoy. Oye, jarro de agua fría de Sean Serraniya. Kyrie Irving tiene varios admiradores preocupados cuando hablas de los Lakers, Seasers y Mavericks. Estaré al tanto de Kyrie Irving durante las próximas semanas, como un hombre que probablemente podría salir traspasado. Charaña no se moja demasiado, y lo que es peor, nos quiere mojar a todos con agua fría. Insiste, van a ser semanas muy complicadas, semanas de negociaciones. Y también avisa a Charaña, por supuesto, Lakers en la cabeza, pero cuidadito con Filadelfia y cuidadito con Dallas. Nos acaba de dar, nosotros anoche estábamos ahí, a las 2-3 de la mañana, yo estaba ahí con Chris Haynes, ahí, Chris Haynes, a tope contigo, claro que sí. Y de repente, ojo, Pichu, llega aquí, Sancharania, y digo, ojo, Sancharania, confirmamelo, confirmamelo. Y dice, sí, sí, confirma, pero, 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 cuidado, que esto, no sé yo si va a ser mañana o pasado, pueden ser semanas y cuidado con Sixers y Dallas. Sí, es una lucha, es una lucha de gurús, aquí está claro que es una lucha de gurús, y es importante explicar también muy bien quién es quién, ¿no? Por un lado tenemos a Sancharania, Sancharania ha tenido todas las informaciones de la mano de Kyrie Irving, está informado por Kyrie Irving, muy claramente, incluso el propio Kyrie Irving le reveló, o le dijo, pon esta frase, la frase mítica, donde decía él, nos vemos en otoño, Brooklyn. Bueno, eso era Sancharania, ¿vale? Entonces Sancharania es cauteloso, dice, bueno, hay otros equipos, vamos a ver, tiene pinta que va a salir traspasado, eso es lo que dice Sancharania, pero van a ser semanas. Por el otro lado tenemos a Chris Haines, Chris Haines que siempre ha sido vinculado como uno de los mejores amigos dentro de la prensa de todo el entorno de LeBron James. Ahí, como decía antes, está Lillard, pero también está Durant, pero también están tantos y tantos jugadores que se llevan estupendamente con Chris Haines y que le dan entrevistas en exclusiva a Chris Haines. Por lo tanto, no es dudoso Chris Haines, aquí Chris Haines está hablando con todo hablar de la ley, aún por encima es que Chris Haines escribe muy poco, es que Chris Haines escribe, a lo mejor puede escribir uno, dos o tres artículos al mes. No es como a lo mejor Winhors que se pasa todas las mañanas ahí a los desayunos del Get Up y empieza a soltar todo lo que tiene, todo lo que tiene lo suelta, ojo, con filtro por supuesto, pero lo que puede ser hoy y mañana cambia, ¿no? Y lo que te digan esta mañana, esta tarde cambia, ¿no? Y entonces, bueno, él lo suelta y luego ya veremos. Aquí Chris Haines lo suelta de dos días en dos días, ¿no? No todas las mañanas, ¿eh? O sea, que aquí Chris Haines claramente está diciendo, las negociaciones han empezado y van así, ¿eh? Yo creo que es lo que está haciendo Chris Haines. También te digo una cosa, Pichu, tú decías un tercero en discordia, tenemos que traer la información de Ian Bigley. Eso es, vamos, vamos con Ian Bigley. ¡Claro! Ian Bigley, mayor gurú de la ciudad de Nueva York. Claro. Mayor gurú de la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar, porque aún por encima está en televisión, vamos a escuchar claramente lo que dice Ian Bigley. Señores, atentos, porque, vamos a ver. Uno dice que las negociaciones van a ser largas, pero que los Lakers van mandando. El otro dice que hay más equipos. Ian Bigley, que los tiene allí en la mano, dice esto. Los Brooklyn Nets y los Ángeles Lakers se pusieron en contacto sobre un posible traspaso centrado en Kyrie Irving y Russell Westbrook el sábado. Me dijeron que al menos del lado de los Lakers había algo de optimismo sobre tener un impulso para hacer algo aquí en el futuro cercano, potencialmente tan pronto como este domingo. Pero con Brooklyn Nets todo realmente gira en torno a Kevin Durant, su solicitud de intercambio y cómo proceden allí. Muchas cosas están en el aire en este momento en la Liga y se discutirán muchas cosas el sábado y el domingo por la noche y veremos si llegamos a la meta en alguna de estas cosas. Así lo decía Ian Bigley de la ciudad de Nueva York, el mayor filtrador de la ciudad de Nueva York, que decía Charania puede decir lo que quiera. Le compro a Chris Haynes, Chris Haynes está diciendo la verdad, han empezado las negociaciones, Lakers y Brooklyn ya negocian y lo que es peor, la cosa va tan adelantada que a mí desde Lakers me dicen que ya no hay. Que se hace hoy, que se hace hoy. A ver, os digo, vosotros ya, nosotros somos los que os traemos la información, os traemos las dos caras, ¿no? Podéis creeros a Ian Bigley y Chris Haynes, que andan de la mano, son dos, y ojo, son dos muy buenos, o podéis creeros al gran Sam Sarania que te dice que cuidado que hay más equipos y que cuidado que a lo mejor estos son un par de semanitas, ¿no? Se puede hacer hoy, se puede hacer mañana o se puede hacer dentro de un par de semanas y además esto, cuidado que hay más equipos implicados. Tú verás a quién crees o a quién quieres creer, Pichu, porque yo quiero creer a Chris Haynes, claramente, y a Ian Bigley. Oye, mira, hágase hoy, hacemos directo esta noche, Pichu y yo aquí celebrando a tope con Kyrie Irving, pero, pero, se fue a alargar, ¿eh? Nosotros simplemente te traemos la información, ahora eres tú el que eliges ahora, ¿eh? ilusionarte más o ilusionarte menos. Nosotros, nosotros no podemos elegir, ya te digo yo que estamos ilusionados, ¿eh? Te traemos la información, pero yo estoy hoy, Pichu, estoy hoy que no como, ¿eh? Hoy estoy pegado al móvil, hoy estoy que es que no salgo de casa, hoy te digo que no voy a hacer ningún plan. Me voy a quedar tirado en casa, hago los vídeos en ManForce 3 y luego en el sofá, ¿eh? Viendo la tele, lo que sea, da igual, el final de Stranger Things, ¿qué más da? Cualquier cosa, ponte a hacer lo que sea, pero en casa, no salgas, no salgas. Hoy no pienso salir porque, cuidado, ¿eh? Por si las moscas hay que estar en directo o haciendo vídeo aquí con un fichaje que puede ser, Pichu, el 3x1. Es que tú, 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 en qué momento, Pichu, ahora te dejo el aviso, en qué momento, en qué momento, recapitulemos, Pichu. Vámonos para atrás un mes, por ejemplo, dos veces, ¿eh? Y te dicen, te dicen, oye, que todos estos problemas que tenemos con Westbrook, que si es que a charlos por Hayward y por no sé quién, que si es que nadie lo quiere, que si no lo comemos otro año, que es que LeBron tiene que renovar ahora en agosto, madre mía, del amor hermoso, la que tenemos montada, no tenemos tiradores, no tenemos... De repente te dicen un día, oye, tranquilo, vengo del futuro, ¿vale? Dentro de un par de meses vas a cambiar, ¿eh? A Westbrook por Irving, así, mira. Hola, cambiado, Irving. Ostras, dices, ¿cuándo se hace eso? Como firmo, ¿no? Ya, ¿no? No, pero espera, tranquilo, 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 tranquilo. Que encima te va a venir o Joe Harris o Seth Curry, ¿cuál quieres? Es como, ¿qué me estás contando, Pichu? Muy importante, muy importante, muy importante. Se habla de Joe Harris, se habla de Seth Curry. ¿Alguien ha escuchado o leído o que nosotros hayamos mencionado en toda esta información a Talen Horton Tucker? Lo sabía que ibas a tirar por ahí. ¿Alguien ha mencionado eso? No, no, ¿por qué? Porque tenemos a Rob Magic Pelinka, o mejor dicho, a Rob La Mamba Pelinka ahora mismo. Muy importante, para lo que vaya a pasar en los próximos días, vale, muy importante. He defendido siempre la misma postura. El verano pasado a Rob Pelinka se le bloqueó la oficina y sus teléfonos. Rob Pelinka quería claramente un jugador, no se le permitió y la propietaria dijo, te aparto de las negociaciones con Russell Westbrook y fue a firmar la propietaria, Ginny Bass, con el propietario de Washington Wizards, el acuerdo para traer a Russell Westbrook. Se le apartó a Rob Pelinka. Ahora estamos en manos de Rob Pelinka. Este es el verano de Rob Pelinka. La última vez que Rob Pelinka tuvo las llaves de Los Ángeles Lakers, ya sé que salió mal, salió mal. Pero Rob Pelinka trajo a Dennis Herreder y Montrell Harris, que eran los dos mejores sextos hombres de la liga ese verano. Por lo tanto, Rob la mamba Pelinka, insisto. Yo confío, yo confío 100% en Pelinka, siempre confiaré, soy hombre de Rob Pelinka, muchos palos para Pelinka siempre, no entiendo por qué. Bueno, sí, entiendo por qué a veces, pero chicos, yo es que yo estoy del barco de Rob Pelinka siempre, porque siempre fuerza, siempre fuerza, tiene un par de huevos, tío. Siempre fuerza un poquito más, un poquito más allá. Yo creo que lo que se nos está aquí contando claramente es que los Lakers no van a meter a Talen, no van a meter a Kerner. No parece, no parece. No parece que esto vaya a ser así. Ya veremos, si al final acaba siendo así, vale, ok, pero... Claro, una cosa es intentarlo, que es lo que está haciendo Pelinka, y otra cosa es conseguirlo. Porque al final fuerzan, de repente te aparece Dallas y de repente está a punto de ir y te marchas para ti. Y al final, pues mira, vale, pues toma a Talen. El otro le dice, vamos, la voluntad, lo que usted quiera. Pero Pelinka lo que está intentando es mantener a Talen y a Kerner. Para conseguir a otro jugador, ¿eh? Eso es, para intentar conseguir, yo creo, yo creo... Nosotros ya sabemos quiénes son. Intentar conseguir o a Buddy Hill o a Eric Gordon, muy probablemente quiere a Buddy Hill. Y si esto se convierte en Irving, Seth Curry, Buddy Hill, LeBron James y Anthony Davis, en fin. A ver, Pichu, sí que es cierto que en Twitter a mí me han estado diciendo, de este tema me han estado diciendo que faltaría quizás defensa. Que en vez de Buddy Hill habría que ir a por un defensor. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, tío, no sé. Defensor exterior. Defensor exterior. Claro, exterior. Es lo que hace falta. Correcto. Porque os quiero dar un dato, que me enteré ayer. Os voy a dar un dato, que me enteré ayer. Bueno, os voy a poner en la foto lo que es una realidad. O sea, esta foto, el señor de esta foto, pamba, Damian Jones, agente libre, se firma, es de los Lakers, Damian Jones. Bueno, el dato, Damian Jones, en estadísticas avanzadas, es el número 19 defensivo de toda la liga. ¿Vale? O sea, no es una casualidad, Adrián, que Damian Jones haya firmado por Lakers. Los Lakers saben perfectamente la evolución de Damian Jones y realmente es uno, yo os digo, uno de los 20 mejores defensores de todo el campeonato. Según nos dice la estadística avanzada de la NBA. Lo vamos a dejar ahí claramente y ahora vamos a compartir. Ayer jugamos un partido. Los chicos de la Champions League, paliza, esto empieza, esto empieza bien y por lo tanto no me quiero ver esto porque he visto un tuit maravilloso. Y a mí me gusta compartir otras comunidades de la NBA. Aquí tenemos, arroba Lakers Outsiders, nos ponen el meme, el meme del verano. Brian Wilhoff diciendo, así la tenemos nosotros los Lakers. Claro que sí, los Lakers ganan en el Clásico de California, 166 al equipo de Summer League de Miami Heat. Bajamos y vemos las estadísticas. Bueno, es que es tremendo, es que es tremendo. McLum 17 puntos, Bas, ojo, cuidado con Bas, 15 puntos. Me voy a saltar este que ahora hablamos. Huff, el pivot, que lo están poniendo ya como el próximo pivot titular de los Lakers, cuidado, eh, que hizo dos mates de espaldas increíbles. 9.7 rebotes, dos tapones. El señor Pippen, Pichu. Pippen segundo. Pippen segundo, 12 puntitos, 6 rebotes. El señor Max Christie, 9 rebotes, Pichu, me quedo con esos 9 rebotes, eh, y defendiendo como siempre. Debut, por supuesto, del hijo de Saquil O'Neal. Sarif O'Neal con 6 puntos y 6 rebotes, y Jones que se fue hasta los 8 puntos, pero ojo, más 29 de valoración. Pichu, me quiero centrar. Podríamos hablar de todos, porque nos gustaron todos, eh, todos estos nos gustaron, eh. Camada joven de Los Ángeles Lakers, pero ojo con Cole Swider, eh. 13 puntos, los triples en catch and shoot, tras bote, oye chico, este tío, este tío es two-way, es two-way, ¿vale? No es two-way player, es two-way contract, ¿vale? G-League Lakers, vamos a ver, eh, vamos a ver su evolución. Es de plantilla. Cuidado que es de plantilla, eh. Es de plantilla, es de plantilla. No estamos escuchando grandes aleros para Los Ángeles Lakers. No. Evidentemente ahora estamos intentando, claro, al final si llega Seth Curry, por ejemplo, o si llegara Joe Harris. O Joe Harris, no, pues nos da lo mismo, pero al final son dos triplistas élite. También tienes, con la llegada de Irving, también tendrías triple élite. Pero realmente aleros, aleros altos con triple no están sonando para Los Ángeles Lakers. En Los Lakers hay una confianza alrededor de este tipo absolutamente tremenda. Como comentábamos, es el único jugador que salía al draft, al final es no drafteado, pero salía al draft y Los Lakers lo probaron en dos workouts. El único jugador que probó dos veces en workout con Los Ángeles Lakers. Está muy claro que Los Lakers confían muchísimo en este jugador. Además, muy importante, hay por ahí un vídeo viral, eh, de Cole Swider diciendo en un entrenamiento soy el mejor triplista del draft. A mí, que me vengan a buscar, ¿no? Total, eh, total. Que crack. En ese sentido. Y además, también debemos decir porque realmente tiene 23 años, ya es un tipo que muy probablemente no tenga el potencial para seguir evolucionando, pero este ya sí que sí es un jugador de la NBA. También es importante, habrá gente que me diga, hombre, pero es no drafteado, ¿dónde va un jugador no drafteado? Llevo mucho tiempo diciendo, Cole Swider, no drafteado, 23 años, 2-0-6, triplista de élite. Y lo está demostrando aquí, en su primer partido. ¿Quién era no drafteado? ¿Quién era mayor de 22 años? ¿Quién era un tipo que desde el primer año lo reventó en la NBA? Él se llama Duncan Robinson, jugó en Miami Heat y lo tuvimos que sufrir en unas finales, aquellas finales en la burbuja. Estamos hablando de dos jugadores que evidentemente no tienen un potencial de desarrollo increíble, pero que evidentemente tienen lo que tienen, señores. Tienen una habilidad que muy poca gente en el mundo tiene. ¡Meter triples como churros! Y además midiendo más de dos metros, o sea, bueno, una locura, ¿eh? Una locura, ¿eh? ¿En cuánto estaba Swider? ¿Qué era? ¿2-0-8? ¿2-13? 2-0-6, 2-0-6. 2-0-6. 2-0-6, mucha envergadura, un tío atlético y delgado, sí, sí. ¡Nos gusta Cole Swider! Echarle un ojito, aunque ojito, ojito con el partido de ayer de algunos también en Los Ángeles Lakers. O sea, Pichu, hasta aquí el vídeo de hoy, porque además nos tenemos que ir, he dicho antes, a deshansar, ¿eh? Bueno, deshansar. Tenemos que hacer muchas cosas, sinceramente. No nota la vida. Yo tengo que grabar dos vídeos ahora para mi otro canal. O sea, que no nota la vida. Pero, pero tenemos que estar preparados, ¿eh? Preparados toda la tarde aquí en España y por la noche para lo que pueda pasar, Pichurrú, a saber si Kyrie Irving llega o no llega a Los Ángeles Lakers hoy, como decían por ahí algunos insiders en la NBA que os hemos contado en este vídeo. ¿Tú qué crees? Es el momento de petarlo a likes, petarlo a comentarios, apoyar este canal, porque hoy puede ser el día. Yo sé que estáis aquí toda la comunidad en este vídeo, así que venga por ahí abajo todo lo que tenéis que hacer, vuestros deberes, ¿eh? Nosotros ya los hemos hecho. Los tuyos, ¿eh? Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí. Ahí a suscribirse, ¿eh? La campanita, los likes, los comentarios, el botón de gracias, ¿eh? Ahí, ahí, cositas, cositas. Y nosotros nos vamos con Kobe Bryant y con la Mamba Mentality. Y nos vamos con Ginny Bass, que está dejando a Rob Pelín que hacer. Rob, haz tu magia, Rob. No te preocupes, que la madre de dragones está ya preparada con Kyrie Irving como cabeza de un dragón, LeBron James como cabeza de otros, el Drogon, claramente, y Anthony Davis como cabeza de otros. Ya, que cuidado, ¿eh? Que se viene la foto, Pichu, que yo la hago, ¿eh? Esta tarde me voy a poner a hacerla. Que yo la hago, Pichu, que yo la hago. Esto es una locura, estamos de locos. ¿Qué pasa aquí? Vámonos directamente con esa sección en tributo a Kobe Bryant, titulada, como no puede ser de otra manera, ¡qué espectáculo! ¡Mamba! Propietaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Ginevas. Eso sí, oye, Gini, oye, Gini, buena decisión la tuya. O dos decisiones. Hablaste con Rob Pelinka y le dijiste, hoy, este año, las llaves son para ti, ¿vale? Una información que nosotros ya teníamos y que nosotros contamos hace muchos meses, ¿eh? Como Rob Pelinka le había dicho, mandarías tú ahí atrás, el año anterior le hiciste caso a otros, este es mi año. Y si no, me echas. Sí, sí, total. Este era el último año de que le daban algunos años de contrato a Rob Pelinka, pero realmente era un ultimátum que tenían encima de la mesa. No, si lo hace mal Pelinka, fuera, y evidentemente era una decisión complicada para Gini, pero esto lo teníamos, ¿eh? Y lo manejábamos. Y esto, Pichu, y esto quiero darle más valor a los huevardos que tiene el señor Rob Pelinka. Lebrón en la puerta pidiendo a ver qué pasa y en agosto a ver si renuevo o no renuevo. Los Lakers, con urgencia, necesitando tiradores, defensa, ahí, echar a Westbrook. Y lo tiene, Pichu, lo tiene en la mano. O sea, hoy si quiere Rob Pelinka dice, venga, yo, Harry, si ya está, venga, y las dos rondas de Rafala, ya está, arreglado. Y el tío todavía dice, no, 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 hay que sacar más, hay que rasgar. Esto hay que reflexionar, Adrián, hay que reflexionar que este tío, ese tío está muy loco, Adrián, ese tío está muy loco, quiere traer, quiere traer, Irving, Sefcarri, y Buddy Hill, que loco estás. Por Dios, Pelinka, tranquilo. La mamba, y saludos a todos los miembros del canal, claro que sí, oye, a todos los me gustas, a todas justamente las suscripciones, siempre digo, muy importante, me gustar, muy importante las suscripciones, nos ayudáis a hacer más comunidad y a decirle claramente a YouTube, a esa maravillosa plataforma que es YouTube, que amamos, que queremos, por supuesto, que estamos aquí, que hay que hacer ruido, que estamos aquí, que queremos crecer y queremos ser la mayor comunidad de los Ángeles, que es a un nivel mundial, por favor, ya es hora de, poco de serenidad, Lakers Nation a su casa también, afuera. No, venga, vamos a tratar un poco de calma, nos encanta la Nación Lakers también, por supuesto. Venga, además vamos a hablar, vamos a hablar y cuidado, en la ultimísima hora nos lleva, nos lleva, en la ultimísima hora también a algo que estamos intentando hacer, ¿no? Algo que estamos intentando hacer que es básicamente lo siguiente, intentar acercarnos a Juan Toscano en redes sociales. Sí, hay un trabajo muy importante, la comunidad lo está haciendo y bueno, hoy vamos con el mensajito del día a Juan Toscano, un mensajito del día a Juan Toscano, no me voy a cansar de hablar de Juan Toscano en estos cierres de vídeo, por lo tanto, un mensajito, en esta ocasión recibimos un mensajito de King John III hablando de Juan Toscano. Por lo tanto, Juan, anótate una más. Venga, escuchamos. Ojalá que Juan Toscano esté en la fiebre amarilla. Sería histórico tener al primer Laker, al primer campeón y al primer mexicano en jugar con los Lakers en su canal. Yo creo que así será, pues Juan se destaca por su amabilidad y su sencillez. Saludos como siempre a Adri Pichu y a toda la comunidad de la fiebre amarilla. Ojalá que se nos dice la amabilidad y sencillez. La amabilidad y sencillez que va a demostrar Juan viniendo a la fiebre amarilla donde la amabilidad y su sencillez se va a multiplicar por tres. Correcto. Juan, vente para allá. Ya estás tardando, Juan Toscano. Juan, vente a la mayor comunidad de Lakers en español del mundo. Aquí están todos los mexicanos de Lakers. Aquí están todos, toda la gente hispana de Lakers. Por Dios, si es que no encuentro otro lugar, otro sitio donde te tengas que pasar. O sea, ya, ya, señor Juan Toscano. Así que por ahí el mensajito y ayudarnos. Comentarle cositas, que se venga para acá en Instagram, en Twitter, abordarle. Claro que sí, que se venga a la fiebre amarilla. Oye, gracias a todos los que estáis por ahí. Dale like si aún no le has dado. Twitter, Instagram, arroba la fiebre Lakers y nos vemos en el próximo vídeo. Yo solo rezo por una cosa hoy. Yo es que estoy muy ilusionado. Ya lo sabéis, muy ilusionado. Espero que la próxima vez que nos veamos, el próximo vídeo o el próximo directo, sea con Kyrie ya en Los Ángeles Lakers. Yo, chico, de verdad, que me muero. Me muero ya. Me muero ya porque eso sea verdad. No lo sabemos. A lo mejor San Charania tiene razón y esto todavía dura semanas. Pero a mí, Pichu, me acaban de matar. Chris Haynes y Ambigli me acaba de matar con toda ilusión. Ya es que no puedo retener toda ilusión. La suelto a por botones. Así que, pues venga, a ver si nos vemos en ese vídeo. Y ahora sí que sí, nos despedimos. gracias por estar ahí al otro lado. Hasta luego, infectados. ¡Hasta luego! ¡Gracias!